Ya estoy dándole a la cubierta, ya le estoy dando ¿Cuál está más bonita para cara? ¿Quieren que se vea el hoyo? ¿Este de hoyo? No, ya sé, eso se acomoda ¿Está mejor este lado? Mira, ahorita la vamos a voltear para que puedas apreciar el otro lado ¿Sí pueden ustedes dos solos? No, está muy pesada Mira ¿Dónde dices que está puteado? ¿No me detienes poquito? Si le rebajo, le dejo apaño ¿Apaño? Ajá ¿Y no crees que a la hora de meter ángulos esto se venga para acá? Por aquel lado ¿No crees que se venga para acá? Ay, aquí lado está apaño Le tomo con la rebajada, lo dejo yo apaño ¿Y el cristal quedaría aquí en medio, verdad? Se vería mejor, ¿no? Sí Se va a ver mejor Y al otro lado, a ver cómo le acomodamos Ya está, Paul Dejamos este lado, al menos que me digan lo contrario Hay que ayudarles a bajarla Por aquí, Paula Y aquí, si no le rebajo mucho Me aguanta bien el ángulo Y yo no tengo que tapar nada Está bien Pero a la hora de abrir el cristal Con lo que rebaje así Casi lo voy a tener que meter hasta acá O rellenarle aquí Y si nos abrimos Para el cristal hasta acá